Música Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación que han acudido a la convocatoria donde daremos a conocer a los ciudadanos los horarios especiales de la empresa de transporte Damas, lugares donde estará ubicado y las paradas en Almonte, El Rocío y Matalascaña. Pero antes de continuar, me vais a permitir denotar el trabajo que se ha hecho desde el departamento para conseguir que el servicio de transporte de Damas se ampliara de forma considerable para estos días tan importantes que nos espera, para facilitar el desplazamiento de las personas que deseen coger este medio de transporte para visitarnos en los días tan entrañables como estos son para nosotros. Y como no quiero dejar de agradecer el esfuerzo y también la predisposición del consorcio de transporte y la empresa de Damas y la empresa actual, que es la concesionaria del autobús urbano de Matalascaña, por el que acercarán un poco más a los ciudadanos y a las personas que deseen visitarnos en los tres núcleos de población. Y, por supuesto, al departamento de transporte del ayuntamiento de Almonte y a todas las personas que estos días, con su hacer, harán grata la estancia en nuestro municipio. Comienzo a detallar los horarios especiales que comenzará con la procesión de la Virgen por Almonte. Los horarios especiales comenzarán el día 22 de mayo, desde las 7 de de la mañana hasta las 22 horas, saliendo cada hora desde Almonte a Matalascaña, pasando por el Rocío y a las mismas horas saltarán desde Matalascaña hacia Almonte. Habrá una única parada, tanto en Almonte, el Rocío y Matalascaña. Ahora especificaré un poquito los días que se dan esas paradas únicas. En Almonte la parada estará ubicada en la plaza Fuente de las Damas. Estos serán para los días de la procesión, el día 22, y el día del traslado, el día 28 y el día 29 de mayo. Y en los horarios de la Romeria del Rocío, pues estará en la parada habitual, como siempre ha estado. En Matalascaña, en el apeadero, se pondrá en el apeadero, en frente de la avenida de las Adelfa. Esto será a partir del día 28 de mayo hasta el día 7 de junio. También se pondrán unos horarios especiales de Huelva y de Sevilla hacia Almonte. Las salidas de Huelva serán a las 8, las 10 y las 12 de la mañana y de Almonte a Huelva a las 16, 18 y 20 horas. El de Sevilla saldrá a las 9.30 y a las 11 de la mañana y regresará a Sevilla otra vez a las 19 horas. Para el traslado, se comenzará con el horario especial de los días 28 y 29 desde las 9 de la mañana del día 28 ininterrumpidamente, cada hora hasta las 10 de la mañana del día 29, donde se suspenderá el servicio por el corte de la carretera a 483, hasta que la Virgen no atraviese la carretera nuevamente y ya se adentre en las parcelas, que es cuando se volverá a abrir nuevamente hasta las 23 horas. Esto lo voy a desarrollar un poquito más porque puede haber alguna confusión. El día 29, la carretera de Almonte al Rocío estará cortada desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 solamente transitarán por esa carretera el transporte, damas y los taxis con licencia del Ayuntamiento de Almonte. Se cortará a la 11 y ya no se podrá transitar por ella ni el transporte de damas ni los taxis hasta las 19 horas. Eso es según vean los agentes de tráfico, si se puede abrir la carretera o no. Estos horarios del cierre de la carretera y la apertura son aproximados en función de cuando la Virgen atraviese la carretera y demás. También se ha habilitado un transporte especial para los días 28 y 29 de Huelva hacia Almonte y el domingo 29 del Rocío a Huelva. La carretera del Rocío a Matalascaña no estará cortada, pudiéndose transitar por ella. Por lo tanto, también hay horarios de transporte público desde el Rocío a Matalascaña. Todos los horarios, tanto la procesión, traslado y romería, están colgados en la página del Facebook del Ayuntamiento de Almonte, para que cualquier persona que lo necesite puedan acceder a ello. Tanto para la procesión, traslado y romería del Rocío, los horarios de paso siempre son aproximados por las características de tal evento. Se irá pasando toda la información desarrollada un poco más a través de las páginas del Ayuntamiento en el Facebook del Ayuntamiento y también pondremos toda la información para que las personas que lo necesitan puedan acceder a ella. Nada más y muchas gracias. Gracias.